Rotary Internacional reconoció a la maestra doña Susana Candelaria Ogío, quien cuenta con una vasta trayectoria de servicio en el área magisterial, lo que fue resaltado por la presidenta del Rotary Baní, doña Arely Zajeret, mediante lectura de semblanza. La maestra doña Susana Ogío recibió una estatuilla por sus méritos, así como también el botón de honor del club. Le digo de sinceridad que esta noche mi corazón late aceleradamente, no por la vanidad del reconocimiento, sino porque si ustedes me tomaron en cuenta y entregan esta placa, me están diciendo que no lo hice tan mal. En otro orden, la entidad juramentó a dos nuevos miembros, la actual regidora municipal Stephanie Martínez y su esposo, el abogado y deportista Santo Carlos Guerrero, a quienes procedió a colocarles el botón que les distingue como miembros de esta prestigiosa institución. La actividad fue desarrollada en la residencia de Noyanelli Castillo, pasada presidenta del Club Rotary Baní, y a la misma se dieron diversas personalidades, tales como Doña Guadalupe Mejía, Milagros Pimentel, Miguelina Pimentel, Milagro Asunción, Ana Tejeda, entre otros.